Música Amigos televidentes, esta mañana estamos aquí en el municipio de Arandas, Jalisco y estamos en el rancho de Guadalupe y estamos nada menos que con nuestro amigo Jesús ¿Cómo estás Jesús? Bien, ¿y tú? Bien también Jesús es un experto en esto de todo lo que se refiere a la ordeña de vacas Ganado de leche Ganado de leche y todo lo de los productos lácteos y bueno, es todo un mundo esto, toda una ciencia de las vacas ¿Verdad? ¿Ya cuántos años tienes de experiencia en esto? No, pues desde que nací a los 7, 8 años ya estaba en las ubras de las vacas ¿Sí? Sí Aquí estamos viendo en pantalla escenas de esto que está atrás que están los muchachos trabajando en esta, que es la ordeña Platícanos un poquito Lo que pasa es que el horario que tenemos ahorita es el de la tarde y este, lo que hacen ellos es ahorita es estar poniendo lo que es ordeñadoras, estar lavando ubres ¿Verdad? Es lo que es lo que hacen ellos ahorita Tal vez la primera pregunta sería, ¿por qué ahorita a las entre 5 y 6 de la tarde? Porque siempre promediamos para que por el tipo de vaca Como se hacen dos ordeñas al día, se haga cada 12 horas la ordeña Y es muy sano para poder cuidar el tipo de ubres de vacas porque los promedios que ya tenemos nosotros aquí Pueden picar hasta los 35 litros de leche al día, en promedio Por decir ahorita, como estamos, para que sea rentable es de 25 litros para arriba, en promedio A los manejos que nosotros tenemos Porque hay que hacer manejos apropiados para que tengan los 25 litros de leche para arriba ¿Un rancho como estos, cuántos litros produce al día? Ordeñamos sobre 68, 70 vacas en promedio, sobre 2100, 2050, por eso te digo Como son entre 68 y 70, ahorita mi promedio anda picando a los 30 litros Ya totalmente automatizado, ¿no? Estamos viendo, platícanos un poquito de estos Ah, lo que pasa es, se podría decir que a los tipos de ordeña es semi-automatizado Porque pues no tenemos todo lo que es un... Hay ordeñas que tienen mecatrones, que tienen retiradores, que están en fosa Y nosotros, ¿no? Todavía es una sala sencilla Pero ya con un arrastre de leche que ya para ordeñar a mano Pues nos ayuda mucho a... nos ayuda mucho a lo que es la ordeña La práctica se hace más fácil La clásica es la Holstein lechera, bueno en el caso de este establo Que nosotros es la Holstein, hay dos o tres con cruzadas de jersey Pero regularmente todas son Holstein Y la higiene es muy importante La higiene aquí, por decir, para tener, en primer lugar, mantener un promedio de esto Es tan importante la nutrición, la nutrición como la limpieza La limpieza desde la sala y la... y lo que es la parte de la ordeñadora Y en... que no sean... que no sean equipos viejos, vamos Que se le esté dando buen mantenimiento al... al equipo de ordeña ¿Cuánto puede valer una vaca como estas en el mercado? Bueno, en el mercado, a pesar ahorita, ahorita, a pesar de que la leche no vale Pues puede haber vacas de 30 mil pesos ¿Cuántos años vive una vaca? Una vaca vive en base al... en base a la salud de la vaca y al manejo No es que digas tú, una vaca puede tener 7, 8 partos No, una vaca puede durar un parto y ya Y ahí puede haber vacas que pueda haber 7, 8 partos Entonces tú buscas un promedio, un promedio de partos por establo Que tú digas, yo tengo mi establo con un promedio de 5 partos Porque unas se pueden ir al segundo, tercero y otras pueden aguantar 6, 7 partos Ese es como se tiene que promediar un establo por partos Como una vaca te dure mucho, otra vaca te dure casi nada Una no alcanza ni a parir Claro, y ahí estamos viendo ejemplos de los becerros, ¿verdad? Claro, lo que es la crianza de los becerros, ahora sí que es la salud del establo ¿Cuándo empiezan a ser productivos? ¿A cuánto tiempo? La becerra por naturaleza empiezan a los 22 meses Porque hay que cargarlas a los 14 o 15 meses de edad Cuando hay un buen desarrollo Como en el establo aquí lo manejamos Es de que sean cargadas o envasadas o gestadas A los 14 meses Aquí cuidamos en esta leche, pues ahora sí que Aparte de la higiene y la salud de los equipos Cuidamos que nuestras vacas estén libres de Bruselas, tuberculosis Aquí no metemos un antibiótico Entonces esta va directa a los quesos Pero quesos naturales Estamos en una sala de ordeño que es paralelo En este caso doble 10 Donde se pueden ordeñar 20 vacas a la vez Y por qué en paralelo Porque las vacas justo quedan derecho hacia allá Es para ahorrar más tramo en obra civil Te ahorra mucho espacio ¿Por qué se ordenan en fila las vacas solas? Lo que pasa es que ellas se dedican a dar leche Y como están alimentadas afuera en los corrales Allá se les da el manejo de alimentación Ellas mismas reconocen hacia la sala Porque ya saben que aquí les van a descargar la ubre Porque en el transcurso del día Ellas van juntando la leche Y en el transcurso de la noche Entonces cuando ya tienen mucha leche en las ubres Ellas mismas reconocen hacia acá Porque ya quieren que les vacíen las ubres de leche ¿Hay alguna excepción para que no se ordeñe la vaca? Sí ¿Cuál es? Cuando ya llega su periodo Cuando va a llegar su periodo de secado Que es normalmente cuando registra ya 220 días de preñez La vaca ya pasa al corral de secas Y ya no entra a la sala El corral de las vacas secas O corral de reto Es donde la vaca pasa 60 días Preparándose para el siguiente parto Lo que va a ser una nueva lactancia En términos normales Y lo ideal es Que la vaca después del parto Se preñe antes de los 120 días Y luego al parir Se convierte en una vaca alta Y luego en media Y luego en baja productora Pero una vaca que se va en términos normales Debe durar 60 días seca 60 días en reto ¿Qué peligros corre en cuestión de un virus? ¿Una enfermedad o algo de las vacas? ¿Cuáles son las más comunes y cómo son las más comunes? Bueno, en el caso de las vacas Lo más común son las mastitis Porque se trata de alimentos Se trata de leche Entonces como ellas están expuestas al medio ambiente En el estiércol y en todo Las mastitis son las que las acechan todo el tiempo Y después viene protegerlas con vacunas Para virales y carbonosas Y cosas de eso Que las protegen contra clostridium también Y virus como IBR que le llaman Y leptospiras que son enfermedades reproductivas Pero la enfermedad a la que una vaca lechera está más expuesta Es a las infecciones por mastitis Ya sea ambientales o contagiosas Las contagiosas se producen por no dar un buen manejo Al equipo de ordeño o descalibrado Las ambientales se las pescan en los corrales Son bacterias que están en el estiércol húmedo y demás Pero lo que esto más demanda Y lo que más hay que estar al pendiente Es de los manejos Y estarlas cuidando todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!